En las últimas horas, el alcalde de Cali anunció por medio de su cuenta de Twitter que la encargada de la Secretaría de Infraestructura, María Eugenia Trujillo, no continúa en la cartera política, por una renuncia que presentó la misma funcionaria, la cual fue aceptada por el mandatario local, además de anunciar quién estará a cargo de la dependencia. He aceptado la renuncia de la Secretaría de Infraestructura, Ingeniera María Eugenia Trujillo. Agradezco su trabajo y entrega. He decidido designar al ingeniero Néstor Martínez como nuevo secretario. Venía trabajando como subsecretario de la misma dependencia. Recordemos que Trujillo es Ingeniera Civil de la Universidad del Cauca, con especialización en Administración de Empresas de la Construcción, Altos Niveles de Estudios en Estructuras y Evaluación del Impacto Ambiental, que fue nombrada en el pasado mes de junio cuando se conoció que Juan Diego Flores fue asignado como gerente de las Empresas Municipales de Cali en Cali. Ahora el reto es para el ingeniero Néstor Martínez, quien estará a cargo de la dependencia.